muy buenas a todos soy un mediachi bienvenidos a un nuevo juego bienvenidos a un nuevo indie pues hoy vamos a probar este Aura's Journey of the Pitiful Lake juego que salió el 13 de enero de este 2023 juego que me han enviado una clave agradecer la desarrolladora que me ha enviado la clave y estamos ante un juego de aventura desplazamiento lateral más marcianos con unos gráficos un poco rarunos y un combate un poco así lo que se ve un poco a primera vista parece un poco ortopédico las animaciones pero luego echarle un ojo hay una única reseña y nada está en castellano 14 con 95 así que bueno pues vamos a ver qué nos depara este Aura's Journey comenzamos corre la calle o que nos pillan te dije que era una mala idea de salir a pasear al campo ya faltó para llegar en la ciudad y estaremos a salvo uff una carrera ya estamos a salvo en fin vamos a casa descansemos ya casi hemos llegado bueno botón A para saltar el rb también hola Aurora justo te acabo de dejar un paquete del buzón paquete que lo envía no tiene repitente así que oye quién sabe no pone ni dirección alguien lo ha dejado en el buzón de la oficina y solo pone tu nombre vuelvo al pueblo para hacer más entregas cuídate qué raro quizás se llama hace tiempo que no envía nada no creo que mamá se lo envía a postales y siempre explica en qué exótica parte del mundo está dudo que enviarse un paquete es repitente vamos a introducirlo era el día de investigación de mi padre hace cuatro años durante un viaje de investigación mi padre desapareció y no se vio nada de él en todo ese tiempo hasta ahora pero quizás debería empezar por el principio me llamo Aurora Inesworth y nací en 1908 hace 19 años los robotos los robotos son unas criaturas mecánicas muy peculiares no recuerdan nada de antes de acertaje así que intentan integrarse aunque no acaban de hacerlo bien del todo en la calle es uno de ellos lleva conmigo desde que era pequeña especialmente un rapito y un pelmazo pero también muy leal hace dos años son como los robotos deformes sin conciencia o inteligencia como se hace a la gente nadie les hace demasiado caso mi padre está investigando los restos del Eureka como llegaba el árabe pero cuatro años después de desaparecer llega su diario ¿qué podía hacer? le pide ayuda a la persona con quien más confío el profesor Rachmaninoff unos días después ¿diga? hola hola soy Rachmaninoff tengo noticias sobre el diario de tu padre creo que he averiguado algo ¿podrías pasar de por el diario cuando tengas un momento? claro justo pensaba ir al pueblo para hablar contigo en un momento estoy ahí perfecto aquí te espero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa? Taller Buenos días Hola joven ¿Qué quieres oír? Soy mi padre ¿Por qué se te ha llamado? Hiciste bien entrarme al diario de William Está escrito en una especie de código Si parece una lima tía, ¿se entiendes ahora? No, pero creo que sé por qué Poco antes de desaparecer, William me comentó Que había localizado un artefacto robot en las universidades de la única A las afueras de la ciudad Como sabrás, después de que la nave se despedazara En la atmósfera Y cayera en sus fragmentos Nadie fue capaz de acceder a ellos Ni interactuar de ningún modo con su tecnología Y el hecho de que los robotos no recuerden nada de antes de llegar a la Tierra Tampoco nos ayuda a conocer sus misterios Sus misterios Sí, eso se obsesionaba bastante Tu padre creía que el dispositivo podía ser una especie de interface Que le permitía interactuar con las ruinas de la Eureka Y su tecnología Incluso entender el idioma Y creo que estaba en lo cierto Porque he comprado algunos de los símbolos que escribió Y se corresponden con símbolos Que aparecen en piezas que componen los robotos Y descerebrados Así que tenemos un artefacto como el suyo Para poder descifrar lo que escribió en el diario Eso me temo Pues es así Ir a las ruinas a la Eureka yo misma Y buscar tu dispositivo de esos Si mamá encontró uno Tal vez haya más Sabía que dirías eso Y también sé Que con la cabezota que eres No conseguiría cambiar de idea Así que te voy a dejar en Copérnico Para que puedas defenderte ¿Tú me vas a recitar? No Tengo piezas de sombra por ahora Además A diferencia de ti A mí los descebrados no me atacan Copérnico debería permitirme destruir los descebrados Además Hace poco También le incluí un modo Que va utilizado como Emisor fotónico Handel Este modo proyecta un rayo Denuncia una frecuencia Que debería permitir Interactuar con tecnología robotos y descebrada Seguramente te resultará útil Ahora prometeme que irás con cuidado ¿Vale? No quiero que te pase nada Gracias Ir con cuidado Y en la que yo vendrán conmigo Seguro que estaremos bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aunque recuerde que luego no lo puede usar en un rato. Sí, tenemos que destruir los templados de forma tradicional para que se recargue. Ah, que se calienta. Vale, vale. Ah, son balas. ¡Oh! 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 Vale. Hemos subido vida. ¡Oh! 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 Esto es munición. Vida, que no me han quitado Mucho de las ruinas Pero parece que no podemos entrar Mira cuántos rayos Seguro que si nos acercamos Nos achicharramos Bueno, yo no me achicharro Pero tú correrías peligro, jefa ¿Habrá alguna forma de desactivarlos? Quizás se nos responda Otra tecnología roboto Ojalá tuviese algo similar a la mano ¿Qué podemos hacer, jefa? Lanzar los rayos Contra muros de rayos Y dos obstáculos para Para el paso El rayo interactúa con sus vecinas rosas Ordena que se detenga Para conseguir efectos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Raro no Raro no No te muevas No te muevas Esto tira pinta de vos, ¿no? Sí Igual tengo que saltar Salta antes ¡Bas a 1 Que ha pasado bella ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No recordéis nada de cuando estabais en la nave Eso felicitaría mucho las cosas A veces algo me suena un poco Pero es como si todo estuviese borroso A lo mejor si entramos Recuerdo algo ¡Vaya! Esto es enorme Sí Desde fuera parece más pequeño Y pensé que yo Viví en un sitio así Ahora que lo dices Nunca te lo he preguntado ¿Cuál era tu labor en la nave? Recuerdo que Rachi me comentó Una vez que podéis averiguarlo Por vuestra identificación Sí, parece que nos diseñaban Con un propósito Según dijo el viejo Era lo que vosotros llamaríais Técnico superior de ingeniería De canalizaciones de evacuación auxiliares O sea que preparaba las cañerías del váter Seguro que era un trabajo muy importante Pero si vosotros ni siquiera tenéis que ir a baño Supongo que a veces había Que expulsa algún residuo de la nave O algo así Vale, de acuerdo un poco de vida no vendría mal no he dicho un poco de vida no vendría mal no ahora soy de vida cabrones y esa plataforma tiene otra de esas superficies especiales probablemente solo te se activo pero que paciencia contigo y 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 i y y y y y cuidado con estos rayos jefa por ahí seguro que pasan 1,21 gigabatios si te tocan te van a dejar archicharrada 1,21 que? no te metes palabras espera aquí ha hecho un karate kid ahí no se que hay que hacer no está el tío no está el bicho no te muevas vamos la callo espera aquí no te muevas no te muevas no se donde es? bueno se hace una cosa a ver vamos la callo No te muevas Ah, vale, estoy bajando ahora la palabra, vale Ahora sí, ¿no? Hemos hecho algo, no sé qué, pero no lo hemos hecho Ah, hemos abierto la puerta, vale Ahora puede interactuar con cierta tecnología rebótica Y ni puso el fotónico No sé, pero me da mucho miedo, mejor dar la vuelta, no podemos, tenemos que encontrar una pista Vamos, Slayo, juntos podemos con todo No sé yo 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 Wow Ah, las piernas Thank you Thank you ¡Gracias! 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 hola hola chico ahora que quieres hoy debo darse vuelta para preocuparme mira encontré este chisme de las ruinas es como el que encontró que lo vea así parece el mismo tipo de dispositivo esto es estupendo ahora podemos empezar a descifrar el diario fue complicado de conseguir esto fue pan comido y si pan comido sabes que no suena es muy convincente verdad sea como sea voy a necesitar un poco de tiempo para descifrar algo de diario voy a serte franco si pretendes encontrar a tu padre seguramente te toque viajar bastante y eso requiere dinero te recomiendo ganas algo mientras yo descifro la paga de la extrema no da para mucho pero en casa tengo otra forma de ganar algunos dineros si lo necesitas tengo un perfecto de trabajo tengo mercancía pendiente de entregar a varios clientes así que si quieres repartirla ahora conmigo te pagaré por hacerlo gracias rich mientras tú disfrutaré el diario voy a ver si puedo ahorrar un poco de dinero mi dineros debería ser suficientes para iniciar el viaje cuando os hayáis conseguido pena verme bueno pues ahí tenemos un juego de plataformas un poco diferente plataformas, disparos bueno ya sabéis un buen like, un buen comentario seguiremos dándole a esto de los videojuegos sed buenos, nos vemos adiós adiós